Buenos días. Muchas gracias al Museo del Prado, al área de educación, por invitarme a esta conferencia tan bonita sobre el retrato de Carmelita que habéis podido sacar, como bien ha dicho Cipriano. Gracias también al Departamento de Pinturas a 1700 por la sugerencia e invitación y gracias a todos ustedes por venir a escuchar una conferencia sobre un pintor no tan conocido, pero que en este año dedicado al greco se está conociendo cada vez más. Y esa es la intención que tenemos en el museo y la intención que tiene el Prado y que tienen todos los museos estatales, que Tristán se conozca más. Sobre todo porque hay pintores que están a la sombra de los grandes maestros, como es el caso de Tristán, pero que poco a poco con su obra, como van a ver, es un pintor bastante notable, de mucha calidad y aquí le tienen. Empezamos la conferencia con las posibles representaciones de Luis Tristán a través de la pintura. Ahora, Luis Tristán nace en Toledo, como dijo Palomino, en el año 1585 o en una fecha cercana y en Toledo es donde va a ejercer su primera formación como discípulo del greco. Entra en el taller del greco en el año 1603, luego vamos a hablar de cómo Pacheco describe cómo era el taller del greco, qué se hacía con la pintura, qué materiales utilizaba y qué temas se componían para la devoción toledana que había en el Toledo de principio del XVII. Aquí, para presentaros al personaje del que vamos a hablar durante esta conferencia, les traigo los retratos que más o menos han atribuido que pudieran ser el rostro de Luis Tristán. El primer retrato es el que sale en los anales de William Sterling en el año 1848, donde se refleja la pintura española y aparece este retrato de Tristán. Después tenemos un retrato atribuido en ocasiones a Tristán, en ocasiones a Horacio Borgiani, que representa a un pintor con sus atributos de pintor, es decir, con su paleta de pintor, con sus pinceles, su escabel. Vamos a ver cómo hay mucha discusión sobre este otro retrato, ya luego le compararemos con el monje para que vean ustedes y que tengan su propia opinión. Una foto que encontré en el archivo Amager, en Barcelona, que está atribuida a Tristán, que también es dentro de esa línea de defensa de la pintura, por eso aparece el retrato con el pincel. Y luego abajo, en la parte inferior, tenemos retratos que pertenecen a una colección particular madrileña. Este es el que tradicionalmente se ha atribuido con la efigie, con el rostro de Luis Tristán, que sería copia de un original perdido, que sería este, que igualmente va a aparecer con sus atributos, es decir, con la paleta, con los pinceles. Y luego ya también, a través de las radiografías, en los diferentes retablos que hace Tristán, en los cuadros, como por ejemplo la adoración de los magos de Budapest, en la figura del paje, en la radiografía, se ha visto esta figura, que bien con los rasgos pudiera ser Tristán. Quédense con esta figura porque luego proyectaremos la adoración de Budapest y seguramente ustedes vean la diferencia. Tristán fue muy conocido por sus biógrafos a lo largo del siglo XVII. El que hace su primera biografía en un sentido estricto va a ser Lázaro Díaz del Valle, uno de sus primeros biógrafos, que dice así. Luis Tristán, excelente pintor de historias. Pintó figuras grandes y pequeñas. Murió en la ciudad de Toledo alrededor del año 1640. Dícenme que allí dejó de su mano famosas obras que tienen gran estimación. Seguimos con el tiempo en la estereografía artística y tenemos a Giuseppe Martínez, que va a ser muy importante sobre todo por las pistas que nos da sobre su vida. Él dice, como están viendo, por no salirnos de esa ilustrísima ciudad de Toledo, donde ha habido en todas facultades excelentísimos ingenios, así de pintura como de escultura, diré de un hijo de ella que se llamó Tristán, que estuvo mucho tiempo en Italia, en compañía de nuestro gran Giuseppe Rivera, llamado el Españoletto, de donde vino muy medrado en sus estudios. Tuvo su manera muy franca y liberal. Fue en su patria muy estimado. He visto algunas obras de su mano, de que merecen ser tenidas en mucha memoria. No les siguió la fortuna del premio como merecía. Tuve algunos discípulos, mas ninguno llegó a la raya que él. Es decir, ya Giuseppe Martínez nos da una pista muy importante de que hace un viaje a Italia para formarse dentro de las corrientes caravallistas, las corrientes de una pintura muy diferente a la que se está haciendo en España en este momento. Y luego tenemos otra fuente importante que va a ser Pacheco, que nos lo muestra en el taller del greco. Es decir, Tristán, que conocemos uno de sus documentos en el año 1603, entra como aprendiz en el taller del greco. Del taller del greco, evidentemente, no tenemos ninguna estampa. Tenemos una recreación de la película que se hizo hace poco del greco, en el año 2007-2008, si no recuerdo mal. Y las palabras de Pacheco son estas. Domínico Greco me mostró, en el año 1611, una alacena de modelos de barro de su mano, para valerse de ellos en sus obras. Y lo que excede en toda admiración. Los originales de todo cuanto había pintado en su vida. Pintados a óleo en lienzos más pequeños en una cuadra, que por su mandado me mostró su hijo. Es decir, ya tenemos a Tristán, que entra en el taller del greco como discípulo, que aprende esa mañera alargada del greco, esas figuras tan características del greco como están viendo en la imagen, y que va a aprender un poco, sobre todo, la serie de temas, la serie de cuadros repetidos. Es decir, apostolados, pintura religiosa, salvadores, escenas del Antiguo Testamento. Es decir, es un poco esa producción en serie la que va a aprender Tristán y la que luego veremos que tanto triunfo tiene en Toledo a la muerte del greco, en el año 1614. Por tanto, gracias a Giuseppe Martínez y a otros biógrafos, sabemos que coincide en Italia con Giuseppe de Rivera, un viaje que hace Italia desde el año 1606 a 1612, más o menos, y se va a centrar en Roma. El viaje a Italia, como ya saben ustedes, es una tradición para todo pintor. Es decir, en Roma está la Academia de San Lucas y ya tenemos pintores toledanos, como Luis de Carvajal o, en su caso, el greco, que ya han estado en Roma y que ya conocen lo que se está haciendo en Roma. En Roma se estudian los modelos clásicos, se estudian los modelos, sobre todo, de Miguel Ángel, la escultura griega, y luego hay una serie de pintores que, venidos de Nápoles, venidos de Lombardía, venidos de otros puntos de la Italia, coinciden en Roma, sobre todo, con la nueva corriente que está imponiendo Caravaggio. Así tenemos pintores tan importantes en esta centuria. Estamos en el principio del siglo XVII, pintores como Bartolomeo Manfredi, que, si se fijan ustedes, pues tienen las mismas características que luego Tristán va a usar en su pintura. Ese cuadro es una maravilla. Lo vi hace poco en el Metropolitan en Nueva York. Si se fijan esas sombras, cómo modelan los rostros, sobre todo esta parte, esa inmediatez de la figura, esa presencia de la luz, una luz que matiza, una luz que define las expresiones, es lo que va a acoger Tristán justo en estos momentos, y sobre todo las parejas de santos. Esto va a ser muy importante en la devoción toledana, una devoción que tiene mucho peso en la Toledo, que era sede del arzobispo primado, y que va a demandar pintura tanto de modelos del greco o pintura de la española, que era la que hacía Tristán, Maíno, Horrente y otros pintores que ya luego veremos. También tenemos otros pintores, temas muy bonitos que Tristán va a recoger en su pintura. Aquí tenemos este antiveduto de la gramática, otro pintor que coincide en esta época con Tristán. No sabemos si se conocen, evidentemente la impronta de la huella de Caravaggio es muy fuerte en Tristán y de hecho va a ser uno de los primeros introductores de Caravaggio en España. Tristán junto a Maíno y a otros pintores como Horrente, que también están en Roma, desde 1604 a 1612. Nos fijamos aquí en el San José, es decir, estas sombras, esos modelados, esas caídas de pliegues es lo que más va a incidir en Tristán. Un Tristán que va a tener una personalidad muy influyente en la Toledo de principios del XVII, sobre todo por esa mezcla de estilos, esa amalgama de proporciones alargadas del greco mezclado con un naturalismo más propio de lo que ve en la pintura italiana caravallesca, sobre todo imitando los modelos de Caravaggio, pero más suaves. Y así tenemos estos cuadros que nos hablan también de la importancia de pintores lombardos que van a Roma como tan se da varalo, que es el que tenemos desde el martillo de San Sebastián. Si se fijan ustedes en los plegados, esos juegos con las luces, con las diagonales, con unos escorzos imposibles, es lo que le va a dar las enseñanzas artísticas al Tristán y por lo que va a triunfar tanto en Toledo y por lo que va a ser tan famoso. A igual el Horacio Borgiani que tenemos aquí en Madrid, en la Academia de San Fernando, en la Bicigoliat, con ese uso de las sombras, si se fijan, por ejemplo, en esta parte es todo sombrío. Es decir, aquí el pintor a su antojo juega con la luz para matizar sus pinceladas y él lo que nos quiere enseñar, es decir, unas zonas más apagadas, unas zonas más iluminadas. Esto es un poco la pintura de Caravaggio, si la conocen bien ustedes, que seguro que sí. Y aquí tenemos a Tristán. Es decir, un Tristán que pinta ya su pintura, sobre todo para capillas y altares de Toledo. Este concretamente es para el convento de San Pedro Mártir, con unos modelos que beben mucho de las fuentes italianas, sobre todo de Borgiani, de Saraceni, Claudio Baglione, Vermiglio, es decir, de pintores que coinciden en esa etapa romana y que es como un renacimiento de la pintura. Es decir, este naturalismo, este claroscuro que da la terribilidad, sobre todo, a la pintura y especialmente lo que más va a incidir es en el dramatismo de las figuras y el dramatismo de la composición con sus temas tan importantes. Ya que también en Roma tenemos a Guido Reni, que está trabajando con esa gracia y elegancia y esa maniera y porte que dan las figuras y que va a influir mucho en pintores como Tristán, Orrente, Velázquez, sobre todo, al que debe mucho. Este San Luis se hizo para el convento de San Pedro Mártir, como os he comentado, y la verdad que es muy importante, sobre todo porque en esta época Horacio Borgiani estuvo comisionado en el arzobispao de Toledo, en el año 1604. Sabemos de un viaje a Madrid de Borgiani en el año 1603 y por aquí vemos esta influencia tan importante de esta pintura italiana. Es muy importante, sobre todo, porque es una época en la que la corte de Toledo se había asentado en Madrid y la situación que había en Toledo era una situación con bastantes epidemias, había desnutrición, la población había retrocedido, ya que había perdido habitantes y había disminuido demográficamente. Por tanto, son las obras de caridad, las obras de beneficiencia, en una época de la contrarreforma en la que se intenta humanizar a los santos. Y en este caso tenemos a San Luis, rey de Francia, que da el limosno a los pobres, que va a contrastar esa actitud regia que tiene San Luis junto con ese fuerte naturalismo y esa fuerte impronta del realismo en los rostros de los pobres. Si nos fijamos en esa diferencia, San Luis en su trono. Pero bueno, lo más importante es lo que les vengo comentando, es decir, cómo esas luces que matizan las anatomías, esas luces que matizan la composición, que vienen de la fuerte influencia italiana. Seguimos en el siglo XVIII. Recordemos cómo por esta etapa el greco no era muy conocido, de hecho no gustaba su estilo ni su forma. Es más, los tratadistas eran más detractores del greco que defensores y por eso se defiende más a Tristán que al greco en muchas ocasiones. Aquí tenemos los escritos de Palomino, en su famoso museo óptico y las vidas de los pintores, donde nos habla cómo Tristán aventajó al greco en el buen gusto y en la corrección del dibujo. O Cian Bermúdez, que en su famoso diccionario nos va a hablar del estilo de Tristán y de las obras que ve, que ve por España, igual que Ponce, es decir, son muy parecidas las obras de Antonio Ponce y de Cian Bermúdez y nos sirven mucho como fuentes para explicar la pintura y para ubicar las obras precisas. Hay una frase muy bonita de Cian que dice así, con su talento y aplicación supe aprovechar de lo bueno de su maestro y huir de lo malo que solía pintar, que es un poco resumen de quien pudiera ser Tristán. Estas eran como las diferentes definiciones que hacían de cada pintor, esos tratadistas. Seguimos en el siglo XIX y en el siglo XIX lo que va a ver va a ser una amplia difusión de los modelos de Tristán. Recordemos cómo se funda la Galería Española en el Museo Louvre por cargo del rey Luis Felipe de Francia y cómo se conoce más la pintura española, tanto en París como en otros sitios de Europa. Por tanto, se empieza a ver una influencia entre el greco y Velázquez, pero sus biógrafos prefieren matizar esta influencia a través de Luis Tristán, es decir, en segundo grado. Por eso va a ser muy común, muy corriente, las semejanzas estilísticas y, sobre todo, la literatura artística que se vuelca en relacionar a esos dos personajes, tanto Tristán como Velázquez. Bueno, vemos la cabeza del Museo de Bellas Artes de Sevilla, cómo se relaciona con la cabeza de la Trinidad de Tristán. Sí que es muy interesante la obra de Tristán que se conserva en Sevilla, pues se cree que Tristán, al regresar de Italia, pasa primeramente por Sevilla y ya luego, en el año 1613, se establece en Toledo. Por eso es muy sorprendente la cantidad de obras que se guardan en Sevilla de Luis Tristán. Después, revistas del siglo XIX como en la Ilustración Artística van a incidir en esta mención, en esta relación tan bonita entre los dos pintores. Tenemos aquí estos dos cuadros maravillosos, uno conservado en el Museo del Greco, otro en el Museo del Prado, en donde se ve muy bien esta posible relación que muchos biógrafos, unos están de acuerdo y otros critican esta posible relación. Hay un cuadro de Velázquez que seguramente conocen, si no suben luego arriba a verlo, que es el Jerónimo de la Fuente, que sube atribuido a Tristán hasta el año 1926. Es decir, por eso las conexiones son bastante importantes en este sentido. Aquí, sin embargo, vamos a ver cómo a mí lo que me fascina de este cuadro es el bodegón, la naturaleza muerta, que tanto peso tiene en el Toledo de finales del XVI a principios del XVII. Así vemos un bodegón que prácticamente es muy parecido. Sobre todo estos elementos, el tintero prácticamente es el mismo, pero ya no solo el bodegón. Si se fijan ustedes en los cielos, los cielos son prácticamente calcados. Es decir, no se sabe muy bien hasta dónde llega la influencia de Tristán en Velázquez, pero seguramente conociera su obra, como se ve en estos ejemplos. Después, en el siglo XIX, Tristán iba a ser más conocido, como les vengo contando, y tener un Tristán en una colección de las grandes fortunas, pues era cada vez un símbolo de prestigio y era cada vez más importante tener un óleo de Tristán. Entonces, un pintor, Antonio María Esquivel, en su cuadro Los poetas contemporáneos, va a representar una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor y vamos a ver cómo hay diferentes obras. Y en realidad es una de Luis Tristán. Aquí vemos este San Andrés, que hoy está en La Habana, en el Museo de Bellas Artes de La Habana, que fue un regalo de José Güell, luego al Colegio de Belén en La Habana, y por eso está este cuadro en Cuba. Pero lo más importante es cómo ya aparece Tristán en las colecciones, ya no solo de los museos, sino de particulares. Unas colecciones que muchas veces se subastan y en las grandes ventas de las grandes fortunas, pues ya en nombre de Tristán aparece como un pintor de alta estimación, como dicen los biógrafos, como hemos visto. También tenemos el caso de que a principios del siglo XX aparece la magnífica obra de Cosío, que revitaliza al greco, y la opinión de Cosío, sin embargo, va a ser negativa, es decir, porque a él le interesa poner en alza al greco. Sin embargo, para él, Tristán, todos los atributos van a ser negativos, sobre todo porque dice que no sigue para nada su maestro, que su pintura no tiene nada que ver con la del cretense, etc. Es decir, en su intento de alzar al greco. Sin embargo, Francisco de Boja San Román, un investigador que trabajó durante mucho tiempo en los archivos de Toledo y que sacó muchos documentos, tanto del greco como de Tristán, pero ya no solo en pintura, sino también en literatura, también de López de Vega, sacó muchos documentos a la luz en esta época, a principios del siglo XX. Fue el que revitalizó realmente la figura de Tristán, el que sacó nuevos documentos, documentos sobre su casamiento con Catalina de la Higuera, documentos sobre su familia. Sabemos que Tristán procede de una familia de artesanos, que Tristán, su madre, Ana de Escamilla, regentaba el mesón de la fruta vieja en la calle del barco y que en la calle del barco precisamente estaba situado su taller, su taller donde hacía esas bellas composiciones al estilo del greco, como hemos visto antes en esa imagen de la película que exponía. Entonces, en el año 1924, dentro de este fervor por Tristán, se le concedió un homenaje en la calle del barco. Aquí vienen a los asistentes al acto y se puso, se erigió una placa en la calle del barco, que es una calle de Toledo, que baja desde la catedral a barrios como el Pozo Amargo, si no recuerdo mal. De esta placa ya, vamos, no está entera. Si van a dar ustedes a la calle del barco, van a ver la placa, pero no la van a ver entera. Pero bueno, lo importante es el acto y esta dedicación y ese renacer de un pintor que ha estado siempre a las sombras del greco, pero que poquito a poco iba despertando y cada vez iba siendo más conocido. Esto se debe también, sobre todo, a las colecciones tan importantes. Con la desamortización, muchos de sus cuadros de conventos se dispersaron. Aquí tenemos el ejemplo del Museo Provincial de Toledo, a finales del siglo XIX, principios del XX, en San Juan de los Reyes, que bien conocerán por esas jerseherías góticas maravillosas de la bóveda. Y aquí tenemos cuadros del… bueno, no solo de Tristán, también tenemos… bueno, aquí tenemos el San Pedro, que es uno de los cuadros más recurrentes en la producción de Tristán y, sobre todo, que más éxito le dan ese San Pedro Penitente, en una época de la contrarreforma, donde se humanizan los santos, donde se divinizan a los seres… se humanizan a los seres divinos, perdón. Pero luego también tenemos sorpresas muy agradables, como este viceplano del greco que aparece aquí. Es decir, por eso es la importancia de las fotografías antiguas para situar a la pintura. O dentro de los tesoros que compra el marqués de la Beguenclán para crear su ansiada casa museo del greco, en las pinturas que restaure y las pinturas que adquiere van a estar muchos cuadros de Tristán, un Tristán que siempre va a estar colocado al lado del greco, como discípulo del Candiota. Así tenemos estas representaciones de Tristán que mucho tienen que ver con el maestro cretense. Sobre todo a mí me gusta mucho, no porque esté mi museo, sino este crucificado, sobre todo porque es un poco resumen de lo que es la obra de Tristán. Es decir, un Tristán que tiene las proporciones alargadas típicas de su maestro, pero que a su vez incide en ese naturalismo propio de Rivera, de pintores como Cavalocci, Borgiani, Baglione, que encuentra en Italia. Es decir, esos fondos rojizos, esa pintura áspera, terrosa, es una pintura muy diferente a la que ya hace el greco, pero, sin embargo, sus proporciones van a recordar mucho al greco. También de Borgiani tenemos un crucificado en la Pacia Arzobispal, en Toledo, del año 1604, que seguramente influye en esos pintores. Pero, bueno, he de deciros que Tristán, a partir de aquí, se convierte en el mejor representante de los crucificados y que actualmente hay más de 15, 16 versiones de crucificados de la mano de Tristán o de su taller, que va a ser muy importante y que va a ser heredero del taller del greco, que luego hereda Jorge Manuel, y que cuando lo cierre Jorge Manuel, pues el taller de Tristán va a ser el más solicitado en la ciudad. Luego, Santo Domingo, que les he puesto antes también. Pero no llega solo a España, a caso de Tristán. Tenemos casos muy importantes, como es el del Museo Louvre, en París, donde en las salas de pintura española, ya desde 1879, va a aparecer un Tristán. Un Tristán que procede de la colección del Marqués de Aguado, que se subasta en París y que compra el banquero Isaac Pereire y que donará al Louvre en el año 1879. Sobre todo es muy importante cómo ya en este cuadro de Luis Begú va a representar la escuela española y ya va a estar expuesto. Es decir, esto nos habla muy bien de la importancia de Luis Tristán en la pintura española. Sobre todo Luis Tristán, del que hay mucho en muchos extranjeros. El San Francisco es una maravilla, también es uno de los mejores retratos que tiene aquí mucho esa influencia de Borgiani, sobre todo en esos cielos de tormenta. Y luego también el bodegón. O sea, el bodegón va a ser una cosa muy característica de la pintura de Tristán, sobre todo por... El bodegón nace en Toledo, gracias a la figura de Blas de Prado. Después, con Sánchez Cotán, se asienta el género del bodegón, la naturaleza muerta. Y luego muchos pintores, como el Greco, como el Tristán, van a meter ese género de naturalezas muertas en sus composiciones. Y este bodegón es magnífico, por ejemplo, de San Francisco. Otras ventas de Luis Tristán en París, estamos. La colección del Conde V se vende en París. Entonces, en 1862, lo adquiere John Bowes, el fundador del Bowes Museum en Inglaterra. Entonces, vamos a ver este San Andrés, que es otro muy distinto al que hemos visto antes de La Habana. Es decir, por eso les he hecho antes referencia de esa producción en serie, de ese talante empresarial que tiene el Greco en su tallier, que seguramente es un detalle, una idea, que coge Tristán para sus producciones, porque muchas veces son muy repetidas, con los mismos tantos, pero con diferentes percepciones. Aquí, por ejemplo, tenemos este paisaje en nubes, que puede recordar mucho a esa pintura flamenca. Es decir, con ligeras variantes para su venta y para la devoción privada íntima que había en Toledo, del XVII. La pintura de Tristán sigue siendo muy importante. Este cuadro, La Sagrada Familia, la primera obra de la que tenemos constancia, que firma Tristán en el año 1613. Recordemos cómo Tristán, su producción es muy homogénea, porque realmente su primera obra que conocíamos es esta, del año 1613, pero él muere en el año 1624. Por tanto, vamos a ver cómo en diez años casi de producción, un poco más, va a concentrar todo y es muy difícil hacer una evolución en lo que es la obra de Tristán. Este cuadro pertenecía antes a la colección con Tini Bonacossi, de Florencia, y ahora está en Minneapolis. La verdad que es un cuadro que tiene mucho que ver con esa tradición que les venía comentando de la pintura italiana, con esas sagradas familias de Cavarotti y Borgiani, pero si se fijan, ya esas manos son alargadas, esa figura es alargada que recuerda mucho al greco, sobre todo en la manera de componer. Y pasamos a la Toledo, de fines del 16, este es un grabado de Brambila, precioso, donde nos encontramos unos personajes que van a ser claves para la vida y para el desarrollo de la pintura de Tristán. Personajes como el que les vengo hablando bastante durante la conferencia, que es Horacio Borgiani, pintor que se forma en Roma y que viene a España y que trabaja tanto en Madrid como en Toledo o Valladolid, sobre todo con esos rasgos dramáticos, esos terribles claroscuros que le da a la pintura esos efectos tan dramáticos y sobre todo tan terribles. Horrente, que es un pintor de Murcia que trabaja tanto en Valencia donde conoce la pintura de Rivalta y esos claroscuros propios del mundo valenciano y que va a Toledo. En Toledo va a producir unas obras también dentro de este ámbito naturalista, pero él ya tiene mucho que ver con pintores como Basano y la Escuela Veneciana. Es decir, un Horrente que hasta en Italia que seguramente según los biógrafos ha frecuentado el taller de Basano y cómo va a aportar este toque tan original y tan seductor a la pintura terana de principios del XVII. Luego está el Greco que ya está en los últimos años de su vida, que es el que tenemos en el centro, que influye mucho en Tristán. Hay anécdotas preciosas sobre el Greco y Tristán, luego voy a leerles una si tenemos tiempo. Jorge Manuel, el hijo del Greco del que es gran amigo Tristán ambos mantienen muy buena amistad. De hecho, cuando muere Tristán el que firma el testamento es Jorge Manuel, es decir, está acompañando en los últimos momentos y luego está Maíno. Maíno es un pintor de Pastrana, Guadalajara, que ha estado en Italia, que ha conocido ese suave modelado de la pintura italiana, de la pintura caravallista y que va a aportar en Toledo su magnífica forma de hacer los retablos con esos claroscuros y con esas temáticas que tanto van a influir en Tristán, como ahora vamos a ver. Aquí tenemos uno de los maravillas que había en Toledo porque ahora los cuadros están en diferentes museos. Esto lo pinta Maíno en el año 1612. Se le encarga ese retablo que va a ser un retablo que tenga mucha influencia en la pintura toledana, sobre todo porque cuando se hace ese retablo ya todo el mundo tiene que tener un retablo a lo Maíno, sobre todo porque es un retablo diferente. Recordemos cómo el greco está trabajando en Santo Domingo el Antiguo, en Tavera, en Illescas, la cabella San José, con unas figuras mucho más estridentes, mucho más subjetivas, mucho más mañeristas se podía decir. Sin embargo, Maíno apuesta por otra tendencia en la pintura que es una tendencia más caravallesca, una tendencia mucho más naturalista, mucho más realista, que era realmente lo que más gustaba sobre todo a cardenales como don Bernardo Sandoval y Rojas, que coronó y que apoyó a esta nueva jornada de pintores que venían tras su paso por Italia con esas nuevas influencias dentro del arte que se desarrolló en Toledo en el siglo XVII de principios. Hay una frase de Ponce que ya les he comentado que hace su maravilloso viaje por España que realmente define lo que es Maíno. El gran genio de invención, conocimiento del claro oscuro, dibujo y mucha práctica de color. Pero también tenemos un detalle muy importante es como el cardenal Sandoval y Rojas que era un hombre muy moderno para su tiempo por estos gustos que no nada tenían que ver con ese gusto reformado, ese gusto más dogmático que podía tener el cardenal Quiroga de unos años antes donde prefería a los pintores del escorial, sobre todo unos pintores como Luis de Carvajal, Luis de Velasco, unos pintores que manifestaran la religiosidad frente a su estilo. Es decir, tenían que primar el dogma de fe antes que el estilo personal de los pintores, sobre todo para que llegara el mensaje a la población. Sin embargo, el cardenal Sandoval y Rojas fue todo lo contrario, apostó por los nuevos valores de la aventura toledana como son Luis Tristán o Rente y Eugenio Cagés Carducho. Es decir, ya más que apostar por la escuela del escorial, como apostó Quiroga, apostó por la escuela madrileña, que es un poco ya el reflejo de lo que se hará en Toledo. Y luego también apostó por pintores italianos como Carlos Saraceni. Un Carlos Saraceni que se ve muy bien este gusto por este mundo de Caravaggio, pero también con esos suaves modelados que recuerdan a Venecia. Aquí tenemos a Perro de Orrente también trabajando para la catedral con esa milagrosa aparición de Santa Locadia a San Ildefonso donde se ve ese gusto por los nocturnos, por las penumbras, sobre todo por otra forma de hacer pintura muy diferente a la que hacía el greco. Por eso es este mundo en el que está Tristán, en el que se desarrolla y en el donde va a hacer sus famosos retratos. Unos retratos que se ven aquí muy bien en esta última cena del Museo Nacional del Prado que guardan donde Tristán actualiza el momento de la cena gracias a ese bodegón. Este bodegón que es una maravilla, el bodegón que tenemos en la mesa que recuerda mucho a figuras de Cotán, especialmente de Blas de Prado, de otros bodegonistas importantes que ha habido en Toledo como Alejandro de Luarte o Felipe Ramírez del que hay aquí un bodegón buenísimo. Les aconsejo que vayan luego a verlo el cardo que tienen de Felipe Ramírez que recuerda mucho a ese tipo de frutas, de verduras, de hortalizas que ponen encima sobre la mesa. Es decir, es una última cena hecha con los elementos del bodegón que es una cosa muy bonita pero igual es bonito ese claroscuro, ese modelado de las figuras, esas cabezas pequeñas pero esas luces como van dirigidas a las manos y a las caras para dar la expresión a los retratados que es un poco lo más importante que tiene el cuadro. También hay otra cena más grande que esa sí que recomiendo que vayan a ver en la capilla de las reliquias en la iglesia parroquial de Cuerva en Toledo. Esta mide horizontalmente cuatro metros de anchura es decir, no tiene nada que ver con la que tienen arriba en la sala. Hay una anécdota preciosa entre el greco y Luis Tristán pues hay una cena que se conoce que no pintó que pintó pero que está perdida para el monasterio de las Islas hoy desaparecido en Toledo. Dice así esa anécdota a ver si les gusta. Fue una de ellas la cena del señor para el refectorio del monasterio de San Jerónimo llamado Las Islas. La concluyó Tristán muy a placer de la comunidad pero como le parecía es excesivo el precio de los cientos ducados que había pedido considerando que era un muchacho de pocos años acudieron los monjes al maestro el greco pidiéndole que pasase a reconocerla y señalase lo que se le había de dar. Luego que Doménico la vio se fue hacia Luis que estaba presente muy enfurecido con el bastón levantado para darle de palos llamándole pícaro y deshonra de la pintura. Contuviéndole los padres que así hicieron a este acto diciéndole que se tranquilizase pues era un muchacho que no sabía lo que había pedido y que se conformaría con lo que tasase su maestro. En efecto respondió el greco no sabe lo que ha pedido y no dándole quinientos ducados que la arrolle la lleve a mi casa. Quedaron atónitos los monjes con tan inesperada respuesta y después de muchos debates se vieron precisados a dar a Luis todo lo que pedía. La verdad que es una historia preciosa, una leyenda pero que habla muy bien de esa defensa de la pintura que hacía el greco y que aprendió el greco en Italia a defender su oficio de carácter liberal no de carácter artesano como se consideraba a la pintura en España en estos momentos. Luego también tenemos retablos tan importantes como va a ser el retablo de la adoración de los magos que viene del retablo de las cuatro pascuas del convento de las Jerónimas en Toledo que se vendió sobre todo con las guerras napoleónicas mucha pintura de Tristán sale fuera de nuestro patrimonio y es el que tenemos en Budapest. ¿Se acuerdan al principio de la conferencia que les decía que había un paje que era el autorretrato de Tristán? Pues era este que podía ser esa radiografía que bien nos puede dar sus rasgos más importantes. Este cuadro es un culmen de la pintura veneciana de cómo ya Tristán consigue manejar la luz con los efectos que él quiere que él predispone sobre todo y ya lo más importante de Tristán para mí son los plegados esos plegados como caen esa suavidad en el modelado de los plegados y luego ese uso magnífico de color que lo aprende sobre todo en Italia. Y como tiene tanto éxito sobre todo los retablos que hace Maíno pues tenemos retablos que se le encargan a Tristán en los que sigue esa manera naturalista y esa influencia clásica que aprende en Roma. Aquí tenemos el retablo de Yepes otro sitio que hay que ir a ver a Tristán sobre todo porque es más bonito ver las obras en el emplazamiento original que en un museo la verdad todo hay que decirlo. Si se fijan ustedes aquí se ve muy bien pues la obra para que sea para el retablo. Aquí tenemos estos cristos que nos recuerdan esos torsos de la pueblo Belvedere por ejemplo esa influencia clásica que se ve en esta producción de Tristán un Tristán que a veces se acerca más a lo que es este estilo naturalista pero que otras veces se acerca más al greco como en el retablo de Santa Clara que ahora les voy a mostrar. Bueno, esto es uno de los cuadritos que están aquí. Esa es la magdalena que se conserva aquí en el Prado donde se ve muy bien ese realismo palpitante esa agonía que también hace Tristán con ese realismo a su pintura. Fíjense, es una maravilla este detalle. Aquí tenemos el retablo que ya les decía que era el convento de Santa Clara en Toledo donde va a mostrar pues ya un estilo mucho más grequense es decir, ya son los últimos años de su vida y por eso no hay una evolución homogénea del pintor sino que a veces sigue los postulados caravallescos pero a veces se inclina por el greco. Aquí, si se fijan esta parte parece del greco estas figuras. De hecho, estuvo un tiempo atribuido al greco esta parte pero bueno, como les comentaba Tristán va a ser el máximo exponente el máximo representante el pintor de los crucificados unos crucificados que tienen diferentes lecturas sobre todo aquí se ve muy bien cómo cae la sangre en la parroca es muy importante sobre todo con Bernini y con sus seguidores como esos cristos ensangrentados donde cae la sangre una sangre que victoriosa sobre todo con ese sentido y aquí se ve muy bien ese naturalismo de Tristán que les explicaba antes sobre todo con estos cielos de tormenta estos cielos de tormenta en la restauración última que se ha hecho aparecido no sé si lo aparecen yo creo que sí el sol y la luna y luego seguramente hubiera aquí un paisaje perdido como hacen muchas de sus otras versiones este es el que tenemos en la catedral de Toledo que ven que el modelo es muy similar y luego hay una cosa muy curiosa una leyenda una leyenda de Tristán con esta cofradía con el Cristo de la Buena Muerte que es un paso que procesiona en Toledo creo que es el chabado santo para cerrar la semana santa que dice así la leyenda cuentan que habiendo llegado al callejón del barrio Rey dos jóvenes que pretendían conseguir el amor de una hermosa doncella hija de la dueña de la feria de la negra que estaba ubicada en ese mismo lugar lucharon bravamente para ver cuál de los dos conseguiría el amor de la joven a la que ambos deseaban ardientemente uno de ellos quedó mal herido en el lance y con palabras entrecortadas y exhalando un profundo suspiro dijo dadme buena muerte Dios mío las palabras fueron escuchadas por un vecino desde su ventana y al día siguiente las hizo públicas una ronda de corchetes recogió el herido y le trasladó a la hostería donde fue curado al cabo de un mes el herido pintó un crucifijo sobre la cruya existente la tradición cuenta que este personaje era Luis Tristán discípulo del greco es decir un pintor curtido en batallas como Caravallo Alonso Cano etcétera y que va a tener anécdotas como esta tan bonitas y tan importantes y luego los famosos santos que reflexionan sobre la brevedad de la vida y que varcen penitentes en plena conservación conversación en pleno arrebato místico que es un poco el triunfo de los modelos que tiene Tristán desde San Jerónimo a San Sebastián pasando por San Miguel Arcángel San Pedro que es uno de los modelos más recurrentes o ese San Juan Bautista que guarda la catedral de Toledo o la caridad otro tema muy importante en el Toledo ese Toledo que sufría unas fuertes epidemias sobre todo después de la crisis que provocó ese desplazamiento de la capital de Toledo a Madrid y como Tristán va a hacer esta pintura para el Pórtico de San Román es decir un registro nuevo de pintura no solo pintura religiosa pero donde se ve esa fuerza que tienen los retratos y esos rostros tan expresivos como esta figura y así llegamos al monje ya el retrato de Carmelita ya saben ustedes cómo dónde se ha formado Tristán cómo Tristán usa una pintura que trata de conmover al espectador y es un poco lo que se busca dentro de esta representación un cuadro que nos habla de cómo es un testimonio reciente de esa importancia que iba a tomar el clero a partir del siglo XVII en la historia del retrato español sobre todo estas galerías de frailes monásticos sin ir más lejos pensamos en Zurbarán por ejemplo cómo va a tener ese carácter sobre todo de retratar las diferentes órdenes de los conventos o monasterios un retrato de tres cuartos que se recorta sobre el fondo neutro y que tiene mucho que ver con lo aprendido en Italia sobre todo por este tipo de como ya hemos visto esos modelados a través de la luz una luz que va a concentrar tanto en el rostro como en las manos sobre todo para dar mayor expresividad a la figura retratada pero luego también va a jugar con las grandes superficies de color o sea en las superficies tenemos unos tonos marrones unos tonos blancos hay que decir que el blanco era uno de los colores más difíciles de dominar en la pintura pero que Tristán dominaba a perfección como vemos en este retrato tan bonito y un retrato que se compone es un carmelita calzado y se compone de hábito marrón que va a ser el hábito que está debajo aquí aparece el escapuladio aquí tenemos el saco que es decir que es donde se abrochaba el hábito después va a tener la capa que va a ser de color blanco hacer carmelita bueno ya saben ustedes que las diferentes órdenes tienen diferentes colores la capilla o esclavina y la capucha que la capucha va a ser muy importante sobre todo porque no tiene doble forro sino que es el hábito marrón de abajo que es el hábito carmelita por antonomasia después se fijan ustedes en la cara ese realismo para el pirante que tiene en la cara sobre todo hay un detalle muy bonito muy realista que es que tiene como media barba que le está saliendo la figura eso nos habla de ese incidente realismo en la nueva pintura que se está haciendo ahora en la Toledo con el cardenal Sandoval de Rojas la procedencia de este cuadro no la sabemos seguramente venga de un convento desamortizado tanto en Toledo como en Madrid sí que sabemos que el cuadro estuvo depositado en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que a finales del siglo XX se hace una restauración y que ya se atribuye a Tristán por lo tanto es un cuadro se puede decir de reciente atribución pero que tiene todas las características propias de lo que es Tristán luego también el inmenso libro con las manos que va a ser objeto luego de comparaciones sobre todo bastante bonitas y elocuentes vemos aquí por toda esa perfección que les vengo hablando en la pintura naturalista es decir no son las formas que hace el greco que son unas formas muy divinas con unas luces que realmente a veces las manos del greco no son perceptibles sino con Tristán con Naín o con los rentes todo lo contrario es una figura muy realista muy humana y aquí se ve muy bien ese tipo de detalles en estos bodegones sobre todo esa luz que matiza si se fijan aquí las sombras es decir ellos eso es lo que indica que es un buen pintor con las sombras pues van definiendo lo que es la composición las diferentes formas de modelado un cuadro que como ya les he dicho viene del Museo de la Trinidad es decir de un convento desamortizado todos los bienes pasan al Museo de la Trinidad que estaba en la calle de otro cortezo donde estaban los cines ideal allá al lado ahí como un comedor un hospicio social y es ahí exactamente donde estaba el Museo de la Trinidad un museo que hacia 1870 con Cosme Algarra como director y Antonio Gisbert como director del Museo del Prado van a fusionar los fondos y todos los fondos de la Trinidad pasan al Museo del Prado y de Tristán había dos cuadros un San Jerónimo que procedía de un convento de Lleida que hoy está perdido y un Carmelita que es el nuestro entonces por eso es muy difícil sobre todo saber cuál es la procedencia de este cuadro cuál es cuál era el fin para el que estaba pintado seguramente sería pintado para para una biblioteca hay un hay una o sea una lectura muy bonita sobre todo de los Carmelitas en Jaén de lo que se hacían es decir para recordar a los Carmelitas más importantes lo que se pretendía era hacer una serie de retratos en las bibliotecas así según los escritos de Francisco de Santa María que era un historiador Carmelita de la Orden de Jaén en el siglo XVII era eso lo que se hacían las Ordenes Carmelitas bajo el deseo de potenciar la vida comunitaria las distintas reformas hicieron hincapié en la presencia de una biblioteca común evitando las propias de los frailes y consiguiendo así el control de las librerías por parte del superior sería él quien concediera los permisos para sacar libros los frailes en sus celdas solo podían tener breviarios la biblia y algunos papeles las bibliotecas se convertían además en excelentes soportes de ricos programas iconográficos que servían de apoyo visual a los contenidos históricos y a geográficos que estudiaban los frailes y monjas sobre sus respectivas órdenes te sacaremos la serie de 29 lienzos que contrató Francisco de Santa María historiador Carmelita y prior del convento San José de Jaén con el pintor Luis de Bonifaz en ella se retrataba varones ilustres de la orden Carmelita que destacaron por el cultivo de las letras y se convertaba con dos lienzos dedicados a la virgen de Carmen y San José por eso les digo es decir es un retrato de algún escritor de la orden Carmelita sobre todo se ve muy bien por sus atributos por los libros pero que nos transmite que el conocimiento es una cosa que queda que no es una cosa terrenal sino que es una cosa que no se va es un poco esa transmisión del conocimiento dentro de esas vanitas que lo terrenal no es lo divino que lo divino se lea a conocimiento justo en esa representación pero la historia de los Carmelitas va a tener muchas representaciones no solo con los cuadros de Tristán en el XVII así tenemos como los Carmelitas tienen su origen en el monte de Carmelo en el siglo XII cuando van a conquistar Tierra Santa entonces a partir de allí se establecen tanto en valles como en montañas y en el centro tienen como una iglesia con la Virgen del Carmen que van ellos a adorar esta orden en el siglo XIII vino a Europa y en Europa va a funcionar de la misma manera con los montes con las termitas aquí en España hay monasterio de las Batuecas en Salamanca que sigue pues un poco esta tradición sobre todo de ubicar esas iglesias y la comunidad en los valles y la iglesia en el centro y ya luego en el siglo XVI se meten en las ciudades en los cascos históricos en los conventos y van a aparecer figuras muy importantes como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz que será aquí en el Reformen la Orden Carmelita aquí tenemos representaciones del siglo XV como son estas de Masacho que procede de una iglesia la iglesia de Cármine de Pisa o luego tenemos miniaturas donde se representan pues con los mismos con los mismos aspectos es decir con ese hábito Carmelita blanco y marrón el hábito que tiene debajo Anónimos Toledanos que guardan el Museo de Santa Cruz también de iglesias Carmelitas de Toledo que con la desamortización pues todos los bienes como bien saben ustedes pues van a los diferentes museos provinciales ese la verdad que tiene un poco el sentido que tiene el nuestro sobre todo por esa figura de escritor ese Carmelita que lee ese Carmelita que se instruye con el conocimiento con el saber que es una de las cosas más importantes que tenía la Orden justo en esta época pintores seguimos un poco la misma tónica estos pintores andaluces tanto el Museo de Córdoba como el Museo de Granada ya ven como la representación no cambia o hasta hace poco que se subastó en una subasta en el año 2011 este Bandic con retrato Carmelita por tanto podemos decir que las sigue estando de moda la pintura Carmelita sobre todo con esos hábitos esas representaciones pero los retratos de Tristán van a tener mucho que ver con el Greco sobre todo con esas figuras con esa psicología que le da Greco a los personajes a esos retratados sobre todo aquí tenemos un retrato muy íntimo que es el retrato de Antonio Covarrubias que está en el Museo del Greco donde se ve esa honda expresión del personaje un personaje melancólico un personaje que que emana ese sentimiento de pues a mí de tristeza podría ser y esto lo va a coger Tristán para sus retratos aquí tenemos el Cardenal Sandoval y Rojas que ya les les comenté que es una de las figuras más importantes sobre todo por cómo él rompe con la tradición anterior del Cardenal Quiroga de pintores como Blas de Prado Luis de Velasco Luis de Carvajal y va a apostar por esa pintura italiana y española que tiene que ver mucho con Caravaggio para ello eliges pintores de origen italiano y pintores de origen español como es el caso de nuestro Tristán una pintura mucho más moderna muy alejada del cretense curiosamente no tiene nada de ver con sus inventarios el Cardenal Sandoval y Rojas y sobre todo va a tener una predilección por Tristán como se ve en los diferentes retratos que le hace Luis Tristán esos están en la Catedral de Toledo y se ve muy bien pues si se fijan esa caída de pliegues esa caída de pliegues el rostro este rostro va a ser muy común porque luego va a representar a Sandoval y Rojas con diferentes santos como ahora vamos a ver pero bueno lo más importante es como esa sombra matiza tanto el hábito como la capa esto recuerda mucho sobre todo aquí se va a ver muy bien a los cardenales que pinta Rafael o que pinta Tiziano por ejemplo con esas con esas sombras nos fijamos los retratos son realmente siguen la misma composición es decir es una maravilla los retratos de Tristán natural y sobre todo porque te dicen cosas como hacía anteriormente el greco sobre todo aquí vemos esta mirada inquisitiva esa mirada feroz del cardenal niño de Guevara que todos sabemos esos procesos que tiene con la inquisición es decir ya en los retratados se ve esa incidencia psicológica más allá de lo que era un retrato de la pintura flamenca que a lo mejor no te podía decir nada sino ya con Tristán con ese naturalismo pues te va a dar pues esta seguridad en los retratados prácticamente prácticamente se parecen con las capas la posición de las manos unas manos en las que son tan naturalistas que se aparecen hasta las venas en ocasiones como vamos a ver esa es una maravilla San Antonio Abad un cuadro muy desconocido de Luis Tristán un cuadro que ya lo cita Ponce y lo cita Ceán en sus obras situado en la capilla mayor de la catedral de Toledo si se fijan siguen un poco los mismos rasgos es decir esta luz que matiza los plegados esos plegados que caen son muy parecidos sobre todo que es una de las cosas más difíciles de hacer en la pintura los plegados aquí tenemos un San Matías de colección privada que hace poco ha salido en subasta que sigue también pues esa tradición de los retratos de Tristán unos retratos donde se va a ver esas apariencias naturales como Tristán trabaja a partir del modelo pero a mí lo que a veces me gusta es esos plegados ampulosos sobre todo esos plegados y como ya la luz aquí va a matizar el color hasta hacerlo llegar a ser casi blanquecino esto viene mucho de lo que se hace en Italia pintores mañeristas van a ser especialistas en hacer este tipo de efectos y detalles pero sobre todo se ve muy bien ese magnífico juego con las sombras ese realismo en las caras con las arrugas en la frente los pómulos lo van a ver muy bien ese es el autorretrato que les decía antes que no se sabe muy bien si puede pertenecer a Borgiani o Luis Tristán es un autorretrato que es una maravilla sobre todo porque tiene mucho que ver con Tristán si se fijan en la cara esas sombras en los ojos sobre todo esos pómulos y luego sobre todo el color del blanco ese pintor que haya pintado esto es un maestro del blanco sobre todo fíjense en los cuellos como contrastan con esas grandes superficies de color que están hechos muy al estilo de Luis Tristán y luego también es un alegato es una defensa a la pintura que les venía comentando antes con la reivindicación con sus pinceles en la mano y sobre todo esa individualidad del rostro esa tonalidad verdosa que recuerda mucho a esas grandes superficies de color que nos hace Tristán y esos contrastes sobre todo con esos blancos con esos otros colores más ásperos sobre todo por una preparación terrosa que era la que utilizaba Tristán este es otro cuadro que es muy difícil de ver porque está encima de una chimenea que es el retrato del cardenal Tavera en el hospital del mismo nombre en Toledo que sigue pues un poco la misma tradición es decir esos rostros individualizados esas blancuras sobre todo que mete siempre sus composiciones y sus hábitos y luego sobre todo en esa forma de colocar la capa que va a recordar mucho a Tristán y sobre todo esas figuras de tres cuartos que se recortan sobre fondo neutro aquí tenemos un poco la incidencia del cardenal Sandoval y Rojas como él pretende retratarse en retratos que hace Tristán a Santos como si fuera un donante eso es muy interesante este cuadro está en el convento San Clemente de Toledo la sacristía es la lactancia mística como ven ustedes la virgen que le da el pecho a San Bernardo en uno de sus episodios más importantes del santo esa virgen que puede recordar al greco en sus composiciones y aquí tenemos uno el santo domingo con el cardenal Sandoval y Rojas otra vez es decir era una pasión era una dedicación la que tenía Sandoval y Rojas por Tristán y eso se ve muy bien en sus obras y en su producción aquí se ve muy bien otro hábito de Tristán es un hábito dominico es decir es un poco muy parecido al nuestro que tenemos pero bueno donde se va a ver esa maestría de Tristán este cuadro también resume todo lo que es Tristán es decir un maestro del bodegón de la naturaleza muerta y luego nos fijamos en el hábito que va a recordar mucho al que estamos analizando luego también se ve clarísima la influencia de su maestro el greco por supuesto si ven a Pravichino un frayo de la orden trinitaria como va a recordar pues un poco esas efigies ese modelado que hace Tristán era pues un poco dentro de ese aspecto de las galerías de retratos de religiosos que tenían que constar que un poco como recuerdo del buen trabajo siempre aparecen con libros sobre todo por la sabiduría por ese conocimiento que va más allá de lo terrenal pero bueno vemos como se parece mucho el discípulo y el maestro ese juego de sombras ese juego de luces y ese modelado tan suave tanto en unos como en otros aquí tenemos otro pintor muy importante de este momento que ustedes conocerán bien por la exposición que hubo hace poco aquí en el museo fray Alonso de Santo Tomás de Maíno que también Maíno está en Italia ese pintor de Pastrana Guadalajara va a Italia y allí en Italia conoce el realismo esa precisión de Caravaggio y de otros pintores como el Seimer pintores caravallistas lo que pasa es que su modelado va a ser mucho más suave es decir mucho más académico si se fijan aquí también es decir hay como una fuerte luz dorada que emana toda la composición es decir es menos expresivo como es Tristán en este retrato este es fray Alonso de Santo Tomás que es hijo ilegítimo de Felipe IV y es un retrato también maravilloso y que si se fijan en los hábitos son muy parecidos aquí tenemos un Carmelita San Agabo que vivió en el siglo XII y que construyó una iglesia Carmelita eso es uno de los primeros Carmelitas San Agabo pero bueno a nosotros lo que nos interesa es el modelado el retrato ese hábito Carmelita que también hace Maíno es decir con ese hábito marrón en la parte posterior y en la parte delantera tenemos ese hábito blanco para ese contraste tan importante y luego ese realismo es decir Maíno es como mucho más suave en comparación con Tristán luego tenemos otro pintor magnífico que es Antonio de Perera que también representa uno de los mejores retratos Carmelitas dentro de su producción que van a ser San Ángelo o San Alberto de Sicilia son los santos italianos San Alberto de Sicilia liberó a la ciudad de Trapani del hambre ya que el puerto estaba sitiado por ello consiguió que tres naves llegaran con alimentos y con viandas para la población por eso tiene tanta tanta devoción en Sicilia o San Ángelo igual que intentó creó en Sicilia una iglesia del Carmen pero que fue perseguido y hasta que al final fue martirizado que es un poco lo que representa Perera pero bueno lo más importante es un poco la ejecución ese modelado tan plástico tan suave y esa iconografía monástica que luego va a pasar a Zurbarán sobre todo tan importante están en el Consejo de Estado estos cuadros actualmente y bueno es un poco lo que venimos diciendo de lo que es la escuela madrileña de cómo la luz va a incidir tanto en el rostro como en las manos para dar esa expresividad a los retratados aquí tenemos también Zurbarán esa iconografía monástica que va a tener mucho que ver con esas figuras que se encierran en sí mismas que se concentran que se recogen nos fijamos también un poco es lo que se representaba con ese boligón ese libro que nos indica ese saber que tienen los monjes carmelitas y luego ya para concentrarnos en el rostro y para ir acabando tenemos diferentes cuadros de Tristán en los que pudiera hacer bien el modelo que vemos en el monje carmelita aquí tenemos este San Antonio este tondo que se conserva en Sevilla en el Museo de Bellas Artes con ese pelo rizado también con ese fuerte naturalismo en la cara este rostro que es uno de los más bonitos en la producción de Tristán que es la Santa Mónica que está arriba en una de las salas de Villura Toledana del Prado donde se ve ese paso del tiempo en la figura de la anciana con esas arrugas tan realistas y tan naturalistas sobre todo y que llevan al dramatismo sobre todo que se ve muy bien aquí en ese tipo de arrugas un poco que se puede relacionar es decir ese gusto por hacer las figuras fidedignas un retrato de anciano de la tribu de Tristán que si se fijan ustedes tiene mucho que ver con el estrabismo que pintaban las figuras con ese estrabismo propio del greco y propio como hacen muchas figuras en esta retratística toledana de estos momentos pero bueno son retratos de figuras inmediatas rápidos y sobre todo sin ninguna identificación eso es muy importante porque el retrato llegó a muchas clases sociales a partir del siglo XVII y era el comercio que más triunfaba en Toledo y que más demandaban los clientes Maín otra vez tenemos un poco esa expresión de viveza de vivacidad que vemos en su retrato tan importante un anónimo toledano que se guarda en la colección de la Fundación Lázaro Galdiano aquí en Madrid y que es muy parecido según mi criterio al cuadro de Tristán pero que no deja de ser pues un monje de una orden pues dentro de ese recogimiento de ese ensimismamiento en su en su tarea cotidiana aquí tenemos otro retrato del greco para que vean ustedes como el greco no es muy conocido ese retrato es del hermano del greco posiblemente que están en Pasadena si se fijan ustedes en los ojos ese estrabismo típico del greco como llega también a Tristán pero luego también esos retratos veraces aquí son retratos que conmueven al espectador que es un poco lo que se pretende con una barba de dos o tres días con una expresión de la frente con las inminentes arrugas y luego ya tenemos las copias del taller de los rostros de Paravicino que son muy parecidos a lo a lo carmelita que estamos estudiando a mí este me parece realmente parecidísimo sobre todo en el uso es un rostro muy parecido en el uso de los diferentes hábitos pero sobre todo la luz una luz que define que matiza las composiciones y en este caso los retratos el bodegón o sea el bodegón va a ser una maravilla en Tristán unos libros que es el atributo intrínseco de la sabiduría que pretendían tener estos monjes carmelitas o monjes de cualquier orden como hemos estado viendo y que va a tener que ver con esas obras de meditación que leen esos ejercicios espirituales que leen sobre la pasión o la muerte de Cristo durante la contrarreforma esta manera de hacer los renglones recuerda mucho a Rivera y eso lo ponía en relación con Giuseppe Martínez que si recuerdan nos comentó que coincidió en Italia con Giuseppe de Rivera y así tenemos como el bodegón se repite en la mayoría de su producción tanto en cuadros como ese San Francisco maravilloso que se vendió en la colección del Marqués Aguado en Santo Domingo San Antonio Abad en cuadros del Museo del Prado que están en el Museo de la Guerra con Toledo vemos siempre ese gusto por que esos libros adquieren un significado simbólico que les acerca a las vanitas de Valdez Leal o de Pereda unos libros deteriorados plasmados por Tristán que sugieren a la vez caducidad a la que someten el implacable paso del tiempo a los asuntos y pasatiempos mundanos quedando el conocimiento humano como algo provisional y en cierto modo inútil el artista lleva a cabo un bodegón de libros muy barroco a través del cual pone de manifiesto su habilidad técnica para la composición de la diagonal y en el que plasma con verusimilitud los detalles y las texturas de estos objetos manufacturados que se contraponen a la imagen religiosa es decir son objetos actuales con un santo por eso es muy bonito ese guiño y ese detalle esa es una de las figuras más maravillosas que tiene que tiene Tristán ha salido hace poco de España este cuadro es un San Pablo ahora está en una colección privada en Inglaterra creo y vemos como sigue utilizando esas diagonales barrocas para crear ese bodegón naturista y hay una frase que me gusta mucho a mí que define Ponce cuando visita el convento de las capuchinas en Toledo y ve un apostolado a Tristán y que dice así de bellos partidos y verdaderas expresiones conforme practicó el célebre Tristán San Bartolomé el Museo Santa Cruz de Toledo también con el libro el San Jerónimo Nuestro es decir como siempre referentes de ese conocimiento terrenal y ya luego después el taller de Tristán pues sí que va a desarrollar la misma producción de Santos sobre todo para seguir en boga en el mercado toledano de pinturas de la época se conoce poco del taller de Luz Tristán sí que sabemos que hay pintores como Herrera el Viejo o Pedro de Camprovín que pasan por su taller pero tenemos pintores que siguen esa manera de Tristán y que se construyen en Toledo muchos de sus cuadros lo que pasa es que ya no se ve esos afectos en la pintura que tiene Tristán ya esa psicología tan bonita que da los personajes y por eso pero bueno vemos como siguen la misma temática con Santos que se recogen en sus lugares de oración y esos bodegones tan naturalistas como Alonso Florín Blas Muñoz ese anónimo de San Francisco de la Real Academia de San Fernando de Madrid o esta madalena que es preciosa con ese bodegón y con esas luces que recuerdan mucho a Luz Tristán y eso es todo espero que les haya gustado gracias aplausos 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 Gracias.